Padre del Hijo y del Espíritu Santo, una iglesia que espera a Cristo, dice Amén Amén, Gloria a Jesús Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional no conforme ya este siglo sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta antes que te sientes y alma te adora a Dios aleluya gracias a Dios por tu misericordia Santo, es la palabra que está a tu lado con mucho gozo dile de qué vale el culto si no es agradable de qué vale el culto si no es agradable díselo, díselo con gozo ahí de qué vale el culto si no es agradable y alaba la gloria de Jehová aleluya puede ser tal, amado, gloria a Dios damos gracias por esta palabra damos gracias por su amor y misericordia gloria a Jesucristo de qué vale el culto si no es agradable hablando en el contexto aquí de la Biblia el culto era la ceremonia que se practicaba en el templo los sacrificios gloria a Dios los sacrificios que que llevaban gloria a Jesucristo el culto a Dios que era aleluya sacrificar un animal gloria a Jesucristo gloria a Dios el inciencio eso es lo que significaba aquí en este contexto gloria a Dios pero hablándonos gloria a Dios en este tiempo nosotros que no hay judíos no hay griegos gloria a Dios no hay que sacrificar más nada porque Cristo es el sacrificio Cristo es el cordero Cristo es el camino gloria a Dios aleluya el acceso a la presencia de Dios aleluya hablando Pablo en este libro de los romanos gloria a Dios una palabra gloria a Jesucristo que cuando Dios me dio este tema a las 5 de la mañana no estaba comiendo con fred gloria a Jesucristo se me quitó el sueño hasta la 2 de la mañana al otro día no puedo dormir gloria a Jesucristo cuando Dios me dio este tema de que vale el culto si no es agradable gloria a Dios que ustedes digan gloria a Dios este viene con una bazooka para acá gloria a Jesucristo pero déjame decirte que Dios me cogió a mi primero en la soledad que nadie me vio llorando nadie vivió nadie me vio aleluya cuando Dios me estaba quebrantando y me hablaba a mi gloria a Jesucristo de que vale el culto si no es agradable gloria a Jesús así que hermanos ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios santo tú eres Jesucristo estoy nervioso yo con el silencio que hay aquí gloria a Dios yo predigo sin alabanza pero si lo alaba gloria a Jesucristo te goza gloria a Jesucristo aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios hermanos gloria a Jesucristo la palabra es clara desde el principio de la creación gloria a Dios Dios creó gloria a Jesucristo aleluya le dio las ordenanzas a Moisés gloria a Dios aleluya ordenó los sacerdotes ordenó el culto le dio precepto le dio estatuto ordenanza al pueblo de Dios como de había de presentarse ante Dios gloria a Jesucristo aleluya es muy claro gloria a Jesucristo que Dios es santo y sigue santidad de nosotros esa palabra santidad muchos la han torcido o han trantornado la palabra ya la gente piensa en santidad y piensa en maquillaje piensa en ropa gloria a Dios eso son 20 partes pero ya la palabra santidad tú la predica y te botan de los altares la palabra santidad es separación consagración la palabra consagración es llenura por eso los sacerdotes cuando gloria a Jesucristo se consagraban era que ponían carne sacrificada en sus manos que tipificaba la llenura gloria a Dios entonces de que vale que nos santifiquemos por fuera y por dentro estemos aleluya gloria a Dios lleno de inmundicia de todo pensamiento malo es decir muchas veces estamos predicando una santidad una santidad gloria a Jesucristo gloria a Dios porque lo que hace Dios comienza por dentro gloria a Dios y se refleja hay ustedes que están predicando conmigo yo me gozo de que vale el culto si no es agradable Dios es poderoso para hacer cualquier cosa ¿cuánto dicen a mí? Dios es poderoso para moverse y hacer como Él quiera gloria a Dios pero déjame decirte que Dios exige de nosotros como nosotros exigimos a Dios Dios trae mi esposo cambia de sinvergüenza cambia a mis hijos Dios mío supleme Dios mío dame Dios también exige de nosotros alámalo en la antigüedad mira yo hablaba con mi pastor decía pastor yo estaba buscando el revítico y encontré yo lo había leído hace tiempo y encontré la forma que Dios le estaba Jehová le estaba hablando a Moisés como los sacerdotes tenían que presentarse no podían ser sacerdotes enanos no podían ser sacerdotes enfermos no podían ser sacerdotes que tuviera mancha en la piel mira el cuidado que Dios tenía en la antigüedad de la forma de sacrificar del sacerdote como se iba a presentar a Dios Cristo cumplió con el requisito murió en la cruz del Calvario sumo sacerdote cordero inmolado es el camino gloria a Dios a la presencia de Dios y nosotros tenemos que presentarlo como decía aquí el del punto el Pablo el sacrificio vivo santo agradable a Dios que vuestro culto racional hermanos esto no es un misterio gloria a Jesucristo gloria a Dios si no hablamos lengua y brincamos ahorita en el negocio no la amóntese que vamos a escuchar palabras de Dios porque muchas veces estamos creando gloria a Jesucristo una iglesia sin fundamentos fundamentos es la palabra muchas veces queremos llegar a la iglesia para danzar y volvernos locos e irnos para la casa pero seguimos siendo los mismos sinvergüenza gloria a Dios llegamos a la iglesia lanzamos nos sacudimos gloria a Dios pero le faltamos respeto a la esposa le faltamos respeto a la esposa alábalo aleluya y de que vale el culto si no es agradable a Dios alábalo estamos llegando a la casa de Dios estamos ofreciendo un culto a Dios pero un culto que no es agradable ante los ojos de Dios por eso el apóstol decía que presentemos vuestro cuerpo hay gente que dice no Dios mira el corazón Dios mira tu cuerpo yo sé que este mensaje no va a tener alabanza pero yo me gozo ya Dios me habló a mí yo me gozo yo creo que voy a pasar el pensamiento de Dios lo voy a compartir yo soy buena gente lo voy a compartir y voy a Dios aleluya queremos bendición de Dios ¿verdad que sí? ¿sí o no? queremos que Dios se meta en la vida de nosotros ¿sí o no? pero ¿qué estamos haciendo para Dios? le estamos dando los ojos le estamos dando lo que no sirva a Dios aleluya ya hablaba en la iglesia local porque le decía pastor como yo predico en la iglesia yo voy a hablar aquí alábalo ni le voy a quitar ni le voy a añadir sacrifica a Dios alabanza ¿qué es un sacrificio? un sacrificio cuando tú te levantas temprano a trabajar a las 5 de la mañana cuesta nevada y es de frío es un sacrificio ¿verdad? tú dices ay papá esta colcha que está rica con 3 en sábado en la colcha yo no sé cómo usted le dice yo no digo aleluya y eso es un sacrificio usted levantarse temprano pues quiere decir que el apóstol está diciendo que presentéis vuestro cuerpo el sacrificio es que quiere decir que estamos que tenemos que hacer oposición aleluya que vamos a ser lo contrario de lo que la carne no quiere hacer gloria a Dios la carne quiere desobedecer a Dios pero el espíritu está presto quiere decir que tenemos que hacer sacrificio aleluya sacrificio antes era un animal no le pise un animal aquí a nadie alábalo pero el sacrificio el sacrificio ahora eres tú soy yo alábalo entonces queremos que Dios haga que Dios se mueva que Dios rompa cadena pero ¿qué estás haciendo para sacrificarte ante Dios? sí señor aleluya por eso dice no nos conformen a este siglo sino transformados por medio de qué de la renovación de vuestro entendimiento quiere decir que tenemos un espíritu santo que nos lleva a toda justicia y a toda verdad pero tenemos un entendimiento que sabemos a conciencia que muchas veces estamos haciendo las cosas mal estamos haciendo las cosas que no agradan a Dios santo yo te voy a con tu bravo aleluya que no hay ganas tranquilo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya tenemos un entendimiento y Dios está hablando hoy a tu entendimiento no estamos en lengua ni brinco ni en salto estamos hablando a tu entendimiento yo sé lo que es Dios obrar en mi casa yo sé lo que es Dios obrar mira que usted no sabe gloria a Dios quería identificar pero quiero predicar lo que Dios hizo en mi casa en mi familia usted me ve aquí viendo el postillo con un bonito como le regaló mi esposa alámalo yo no te he acostumbrado a veces que el pastor le gusta que nos invitamos lindos el pastor nos educa alámalo y nos sometemos al pastor pero este fue el traje que me dio Dios estaba opestoso o pecado feo en las calles consumiendo drogas gloria a Dios y Dios hizo algo que ni los hombres creían alábalo gloria a Jesucristo yo puedo decir que Dios es poderoso gloria a Dios que cualquier petición que tú tengas delante de Dios Dios es caballero y poderoso para cumplirlo pero tiene que sacrificar alábalo pero que tú le está dando a Dios aleluya que llega al culto de que vale que te sacrifique y llegue de que vale que tu apariencia por fuera aleluya gloria a Dios sea diferente si lo que estás haciendo no es agradable aleluya de que vale gloria a Dios que sacrifique muchas cosas gloria a Dios pero la otra no es agradable delante de Dios y aquí a media no podemos servirle a Dios o le servimos a Dios o le servimos a los demonios o le servimos a Dios o le servimos a la inmundicia a la gloria que duro predica ese muchacho gloria a Jesucristo tranquilo que Dios me sacó de la calle no fue a perder el tiempo a la gloria de Jehová la responsabilidad del ministro es que el pueblo se salve de que el pueblo llegue al cielo a veces queremos gloria a Jesús tener la iglesia llena de la iglesia llena se encarga a Dios nosotros nos encargamos de la obediencia y Dios se encarga de añadir a los que son salvos nosotros nos encargamos de buscar a Dios y Dios se encarga de vosotros alamos a la gloria de Jehová de que vale si no es agradable alamos a la gloria de Dios escudriñado en el espíritu de vuestro entendimiento no dice que use el espíritu de Dios el espíritu de vuestro entendimiento quiere decir que tenemos un razonamiento sabemos lo que estamos haciendo mal y sabemos lo que estamos haciendo bien sabemos lo que agrada a Dios y sabemos lo que no agrada a Dios no pero es que el pastor no me ve duérmete se te olvidó que todavía Dios revela gloria a Dios yo estaba ahorita ahí y estaba el pastor encendido pastor César el local de aquí y yo estaba allí gloria a Jesucristo y sentía eso que me decían dos o tres y yo dos o tres de que dos o tres yo son dos o tres le digo son dos gloria a Dios escucha las palabras no quieren hacer caso no quieren someterse a la gloria de Jehová gloria a Dios por lo que que el pastor a veces dice por eso tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo en lo oculto tenemos que tener cuidado con lo que estamos planeando gloria a Dios en lo oculto para el nombre de Dios a veces llegamos aquí y pensamos el pastor no sabe Dios revela Dios revela Dios no se le escapa a una gloria a Jesucristo aleluya aleluya gloria a tu nombre Dios se ponga triste gloria a Jesucristo gloria a Dios de que va de corto si no es agradable hermano gloria a Jesucristo Dios cuando yo estaba perdido ahí está mi esposo también pastor que me conocieron antes de yo llegar a Cristo tres años atrás mi caso era uno de uno de un millón que se salvara mi familia destruida lo que faltaba era el divorcio el divorcio me lo estrujaba en la cara todos los días en la cara de la mujer el pastor está hablando ahorita de mi divorcio esa es la emoción Dios no Dios no vuelve al aire Dios no vuelve al aire hay gente que tiene que escudriñarse y reconocer esa no es la solución esa no es la solución la Biblia dice en que 777 que la opresión hace contestar al sabio cuando estamos oprimidos no podemos tomar decisiones me saco del tema pero voy a entrar otra vez la opresión oprima entonteza el sabio ¿cuánto más tú y yo? un sabio una persona que sabe demasiado lo entontece la opresión cuando llega el momento malo lo entontece entonces nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera cuando estamos oprimidos nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera porque está llegando el día malo gloria a Jesucristo gloria a Dios el día malo nos hizo para destruirte el día malo nos hizo para fortalecerte aleluya gloria a Dios lo que pasa es que nosotros somos ligeros por eso dice la Biblia que seamos tardos para hablar aleluya entonces nos adelantamos y Dios no quiere eso mira mi casa pasó por el momento más malo María pasó en Puerto Rico categoría que 4-5 y destruyó eso pero en mi caso fue categoría como 20 no había esperanza a una iglesia le decía a mi esposa dibúlchate que ese no te lo cambian el diablo al lado de la iglesia le dejó su mente en qué categoría yo estaba una cosa era que yo no sabía ni cómo Dios iba a construir otra vez de nuevo en mi hogar gloria a Jesucristo pero te voy a decir por qué fue que pasó que se destruyó mi hogar le voy a contar un lado y vos siguen en el tema gloria a Dios cuando una muere un hombre de Dios le sirva a Dios y se descuida las consecuencias son fuertes a veces te queremos echarle a cuerpo a Dios sí porque todos solo te queremos dejar a Dios que Dios ore que Dios ayune que Dios vuelva a mi esposo que Dios cambie a mis hijos que Dios me bendiga pues y cuando tú vas a hacer algo para Dios cuando tú te vas a sacrificar para Dios tú sabes que Dios te está siguiendo pero cuando vamos a dar el paso y sacrificarnos para Dios mi esposa yo me descuidé de las cosas de Dios me aparté mi esposa estaba en los caminos pero decidió agradar a mami y agradar a Dios que problema más serio puede tener un amuel o un hombre de Dios que vea las cosas negativas y quiera agradar al hombre quiera agradar a Dios y quiera agradar su carne consecuencias fatal hermano gloria a Jesús matrimonio bonito en Dios mis hijos mi familia sirviendo a Dios me descuidé pagué las consecuencias de apartarme pero tú sabes lo que fue lo que es más triste que mi esposa estaba sirviendo a Dios y estaba dándole un culto a Dios que no era agradable me recuerdo una vez que íbamos guiando la carretera y era un viernes me recuerdo hace como 5 años 7 años atrás 6 años atrás me recuerdo que era viernes y yo estaba en el día que tú sabes por eso lo pierdes lo pierdes de jangueo de vacilón y ya le digo mi esposa va para la iglesia me dice no yo ¿por qué? porque me voy a quedar contigo reprendo al diablo ¿cómo va a ser? a Dios a veces queremos agradar a la carne a todo lugar y Dios que no y nosotros que sí y Dios que no y nosotros que sí pero déjame decirte que vas a pagar las consecuencias si no te endereza a tiempo Dios habla a tiempo antes de que sucedan las cosas gloria a Dios para que entonces cuando sucedan aleluya tú sepas Dios me lo dijo pero como fui un cabezón aleluya voy a pagar las consecuencias alábalo mi esposa me dijo el viernes no voy me quedo contigo qué problema yo estaba en una nota que ni Raúl ni Blas se la tocaba en el piano y me recuerdo que miré para el cielo y veo un pajarito en un cable de electricidad y le digo a mi esposa mira ese pajarito en la condición que yo estaba hermano y le digo mira ese pajarito ese cable es de alto voltaje 100.000 voltios porque ese pajarito no se electrocuta alábalo a la gloria de Jehová porque está solamente en un cable pero si ese pajarito pone la pierna en el otro cable se lo va a llevar el diablo alábalo a la gloria de Jehová lo que va a ver son las plumas le dije así lo que te está pasando a ti aleluya quieres agradar a Dios pero quieres una pata en la iglesia quieres una pata en el mundo o te mereces te lleva el diablo o te mereces se rompe el matrimonio Dios va a pelear aleluya queremos que Dios haga pero con una pata en la iglesia y con la mente dividida entonces lo que estamos haciendo es dándole un cuento a Dios que no es agradable gloria a Dios si te quieres ir vete pero no sigas engañando a Dios porque a Dios no nos engañamos Dios no puede ser burlado queremos aparentar las consecuencias van a ser mortales aquel que conoció y se apartó puede certificar que fuera de Dios no hay nada aleluya fuera de Cristo no hay nada gloria a Jesucristo se rompió mi matrimonio como usted lo peor se puede imaginar al lugar que ni lo soportaban aleluya que Dios me llevó siete horas de distancia a otro estado siete horas de distancia me procesó por sinvergüenza porque es obediente porque Dios me lo dijo así como Dios está hablando en esta noche gloria a Dios porque Dios no va para esto lo más lindo que yo digo es que yo tengo un Dios que habla claro Dios no se esconde para hablarte gloria a Jesucristo y le profetizan el baño en el secreto yo te hablo para que entiendas gloria a Jesucristo que Dios tiene una boca y habla gloria a Dios lo que pasa es que nosotros tenemos oírlo hacemos los sordos yo no sé si me van a amar pero yo me voy para casa mañana gloria a Jesucristo gloria a Dios gloria a Dios mira lo que pasa cuando nos descuidamos y creemos que le estamos dando un culto a Dios pero no es agradable yo creo fielmente que Dios es poderoso yo pude ver con mis ojos que Dios levanta el caído yo pude ver fielmente que Dios restaura los matrimonios gloria a Dios pero tuve que decidirme y pelear gloria a Dios o sigo en el vicio de droga o busco a mi familia o sigo en la calle o peleo por mi casa salaba yo tuve que decidirme usted cree que no fue fácil para mi aleluya que la condición que yo estaba volver a levantarme estuve más de un año gloria a Jesús peleando con los demonios peleando gloria a Jesucristo con la carne me levantaba y el olor a la droga me daba todos los días me levantaba y las ganas de irme de mi casa eran todos los días pero tuve que darle un culto agradable a Dios tuve que decirle Dios yo quiero que tú restaure mi casa pero yo quiero que tú me restaure a mi primero yo quiero que tú hagas mi vida en mi familia pero yo quiero que tú me rompas Dios de nuevo y hasta que no entendamos eso vamos a estar viendo el pastor mal hasta que no entendamos gloria a Dios que nuestro culto es agradable a Dios o le damos lo bueno a Dios o no le damos nada a Dios Dios sabe Dios sabe que Dios sabe que Dios sabe y alabo a la palabra de Jehová no es que yo no que que ay Jehová a veces no queremos ser los ñoños alabo a la palabra de Jehová que no se hace si a quien le hablan así alabo a la palabra de Jehová aleluya 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 eso fue lo único que pudo sanar mi hogar la palabra eso fue lo único aleluya que pudo darme vida a mí la palabra aleluya hermano Dios es poderoso yo no sé cómo usted ha conocido a Dios si tiene experiencia con un Dios yo no sé pero Dios es poderoso Dios es regalo más real que lo que usted se imagina yo conozco a Dios un poco porque se me ha revelado pero dice que los caminos de Dios los pensamientos no son vuestros pensamientos yo creo que he conozco a Dios pero no lo conozco a nadie yo solamente lo que de oída como dice pero Dios es poderoso hermano yo no creo que Dios para siempre deja al humano en el piso yo no creo que para siempre Dios se ha olvidado de uno hay procesos que Dios permite que parece que uno se vuelve loco parece que uno se vuelve loco en el proceso y llorando Dios pero hasta cuándo aleluya hasta cuándo Dios aleluya tú no ves que me estoy volviendo loca tú no ves que me estoy volviendo loco tú no estás viendo mi causa Dios mío el salvista de mí decía Padre defiende mi causa hasta cuándo Dios amado el salvista de Dios en el salvista de Dios decía David Dios mío Dios mío porque me has desamparado cuando Dios desampara a un hombre cuando Dios desampara a un hijo gloria a Dios Dios no desampara son procesos para abordearnos son procesos que nos tratan de volver locos pero Dios está en el problema Dios está en el asunto alabar a la gloria de Dios aleluya profetízale ese problema dile Dios aleluya dile el problema o te muevo o te paso por encima profetízale dile aleluya Dios es poderoso Dios levanta Dios restaura Dios levanta Dios restaura aleluya 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 ay joder tú sabes lo que pasa aquí aleluya tenemos que dar un servicio agradable a Dios y yo te garantizo con mi vida en el nombre de Jesús que Dios no te va a desamparar que vas a ver la mano de Dios obrar a tu favor gloria a Dios como nunca te he visto verás que interesa tu paso y verás la gloria de Dios comienza a darle a Dios lo bueno nos bota los ojos lo que no sirve échalo a la basura pero comienza a darle a Dios lo que es bueno comienza a darle a Dios lo que es agradable hablamos lejos ahorita y brincamos gloria a Jesucristo mira como dice primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 y que tenga Biblia que lo busque por favor para que para que se lo lleve para su casa primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 mira como dice primero de Samuel capítulo 2 versículo 30 por tanto Jehová Dios de Israel dice quien está hablando gloria a Dios por los tres que están conmigo aquí quien habla ahí Jehová yo había dicho yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perfectamente que Dios dijo que andarían perfectamente delante de él más ahora nunca yo talaga porque yo hablaré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco lleva a su casa apunta y escriba y póngalo en la nevera y ahora la palabra de Jehová y Jehová había dicho que la casa andaría delante de él se equivocó Dios se arrepintió Dios no ¿por qué? porque Dios honrará a los que le honran y a los que desprecian a Dios Dios lo tiene en poco esa vida por eso dice la Biblia escudrillado en el espíritu de nuestro entendimiento para que comproban cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Dios no ha hecho nada tu vida escudriñate mira yo no creo yo no creo el que lo crea amén pero yo no lo creo que tenemos que estar una vida entera orando porque Dios restaure Dios no lo creo hay procesos y situaciones amén pero yo no creo que tengamos que estar 20 años orando gloria a Jesucristo para que Dios me desincope no lo creo lo que pasa que no lo tiramos a buscar los cinco pesos lo que pasa que no no lo sacrificamos ante Dios cuando tu voluntad es agradable delante de Dios Dios hace Dios honra a los que le honran y a los que le desprecian como tu desprecias a Dios dándole un culto pero que no es agradable examínate la mente examínate que le estoy dando a Dios cuando nos presentamos delante de Dios tenemos que escudriñarnos como estamos andando la Biblia dice que no estemos como necios sino como sabios que lo que requiere de la iglesia no perezoso sino ferviente en espíritu entonces estamos dando a Dios lo que nos agrada como predicador bendito Dios como te voy a decir como alaba la gloria de Dios Dios es bueno y para siempre son miserables la gloria de Jesucristo aleluya santo y poderoso tu eres Jesucristo verá como dice Efesios 5 4 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos quiere decir quien se está engañando tú quiere decir que el viejo hombre o la vieja mujer la vieja criatura que se supone que está enterrada muchas veces le damos rienda suelta al viejo hombre dice la palabra que nosotros enterramos esa vieja manera de vivir ahí la dice en Corintios 5 17 que de modo se aglota en Cristo nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas pero entonces no porque Dios mira el corazón la Biblia dice en 1 Ante San Vicente 5 23 y el Dios de vos santifica por completo y todo vuestro el espíritu alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo no Dios conoce mi corazón si Dios lo conoce que está cargado Dios conoce mi corazón si Dios sabe que eres un sinvergüenza no Dios conoce mi corazón seguro que Dios lo conoce no que Dios mire el corazón pues seguro que Dios está bien eso lo que Dios quiere es tu corazón gloria a Dios Dios mire el corazón pues eso es lo que Dios quiere que le entregue tu corazón que no viva la apariencia que le dé un culto agradable a Dios aleluya que es nuestro culto oracional gloria a Dios quiere decir que el culto no comienza aquí comienza nuestro hogar comienza nuestra casa comienza los secretos comienza nuestra intimidad alabas pero no queremos darle culto a la iglesia la iglesia a todo el mundo es cristiano hasta el día a los 60 por ahí levanta la mano alabas satanás se pasa por ahí se viste como ángel de luz nosotros somos unos satanás se disfraza y se viste por ahí levanta la mano y tú te engañas porque como está acostumbrado que la iglesia solamente levanta la mano y en los secretos son unos sinvergüenzas alabalos ay santo se muere el trigo yo me pongo triste alabalame a Dios aleluya no despreciemos la palabra de Dios vivo y el final gloria a Jesús cuando yo le diga algo aquí de mi opinión mera mire me calla con la Biblia para acá te estoy hablando la palabra de Dios que es vida es vida gloria a Jesús Cristo tú sabes que muchas veces no salimos muchas veces de las depresiones y no salimos de cosas gloria a Dios que nos están volviendo locos o nos echamos para adelante porque no nos desprendemos gloria a Dios porque seguimos cargando con esos pensamientos que no están llevando nada bueno oye veía un video en Facebook lo que no te enseña en Facebook no lo ve en ningún lado veía un video decía de un viejo con sabiduría como si fueran unos muñequitos y decía el hijo le dice buen nieto le dice abuelo enséñame dame una palabra o algo que tenga que ver con sabiduría y el viejito coge un vaso de agua y lo pone en la mano y le dice ¿cuánto pesa este vaso? él le dice pues como 10 onzas le dice ok y que más fuerte el vaso o el agua el muchachito no sabía qué decirle y el viejo coge el vaso le dice mira el vaso lo que pesa son 8 onzas pero mira no pesa nada pero si lo aguanto una hora te duele el brazo si lo aguantas un día te pega del calambre si lo aguantas dos días gloria a Dios comienza a adormecerse el brazo si lo aguanto una semana el brazo pega como a caer el mismo vaso que pesaba una onza entre más lo aguantaba más le pesaba te voy a traducir eso en español ahora gloria a Dios mientras tú sigas cargando con el pasado más te va a pesar a la hora de que va mientras tú sigas cargando con esas maíces que no te aprovechan que no te aprovechan que no te aprovechan más te va a pesar aleluya hoy te sientas mal mañana te va a sentir peor pero va a llegar el día que te va a sacar de Dios alábalo gloria a Jesús por eso dicen tenemos que despojarnos de nuestra pasada manera de vivir un cantito nos besa le damos pensamiento cabida al pensamiento un cantito no es nada pero comience un rato a darle cabida este no cambia esto no va a servir para nada para que yo voy a la iglesia si esto es lo mismo siempre para que yo voy a consagrarme si mira esa gente ni se guardan aleluya y mira como Dios los bendice mentiras del diablo va a comenzar ese pensamiento y va a comenzar a pensarte tanto gloria a Dios que te vas a alejar de los caminos de Dios porque Satanás no vino a pasarte la mano Satanás vino a matar a ustedes a destruir pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo tenemos que despojarnos gloria a Dios de vuestra pasada manera de vivir no podemos andar todo necio haciéndonos de la venta larga no podemos andar como nos da la gana hay una palabra que nos va a llevar al cielo cuando se metemos y ganemos victoria o la aleluya o nos despojamos de la palabra y tenemos derrotas damos la gloria de Dios gloria a Dios un ratito un ratito el pensamiento no es nada malo hay gente que están están aquí no están en otro lado están aquí remanzos de paz a la hora de la iglesia esta mensaje no fue para otra iglesia Dios perdiga a los que la están escuchando por Facebook un mensaje para la iglesia hay gente aquí que gloria a Dios el pensamiento no te cabe más nada la mente sigue batallando con los mismos venale espójate la vida dice vení a mí los que estén trabajados y cargados que yo los haré descansar entonces si no nos despojamos nos dejamos las cargas fuera de la iglesia queremos dejarlas sinvergüenzales fuera de la iglesia no dejarlas que ir en el altar díselas a Dios Dios cámbiame Dios transformame Dios quítame esto que no te agrada te te da un culto pero no es agradable aleluya santifícame por completo mi espíritu mi alma y mi cuerpo Dios Dios aleluya Jesús Dios 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 es cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia santidad de la verdad de que vale el culto si no es agradable de que vale que el culto si todavía está en el viejo hombre hay dos o tres que todavía están en el viejo hombre y la vieja mujer tiene que aparentar con un disfraz alabra de Jehová pero Dios conoce tus pensamientos Dios conoce gloria a Jesucristo que tiene que despojarte gloria a Dios porque este mensaje no va a decir que fue para tu no este mensaje es para aquí gloria a Dios que están batallando gloria a Dios pero Dios no te da la victoria porque tiene que morir al viejo hombre tiene que morir las cosas engañosas tiene que salir al arte por vencido gloria a Dios que somos completos de Dios o no le servimos a Dios alabra de Jehová queremos que Dios haga queremos que Dios sobre pero a media yo escuchaba empapado a un amigo que dice no a media no porque siempre se hace negocio yo te agarro a media no a media son los para los pies a media a media para los ten a media no a media Dios no le agrada a media no o somos o no somos escudriñate el pastor lleva como dos meses con el mismo mensaje escudriñate el pastor no cambia mensaje yo me prendo a Dios ese pastor no tiene nada que predicar escudriñate cabezón que se fue a ti alabra de Jehová aleluya ese pastor no cambia el mensaje pero si Dios quiere que tú cambies como Dios no quiere mensaje alabalo ese hombre más duro ay papá Dios hermano lo que me ha dado la victoria hasta hoy la gloria de Dios ha sido la palabra usted cree que si el pastor me pasara la mano yo estuviera aquí parado no lo creo usted cree que si yo fuera un sinvergüenza el pastor me tuviera como compastor de la iglesia la gloria de Dios amén pero yo me sacrifico yo no quiero andar como el viejo hombre entre manos y mamí alabra de Jehová yo me prendo al diablo yo le digo Dios mío yo me quiero renovar todos los días todos los días yo le digo Dios Dios renuévame un espíritu retro dentro de mí gloria a Dios gloria a Dios no aparte de mí tu santo espíritu Dios aleluya pero queremos llegar a la iglesia queremos bendición queremos que Dios haga andando con el viejo hombre tú sabes que la Biblia establece como estaba diciendo en primera de Samuel que Dios va a honrar tu fidelidad Dios no va a honrar tu culto Dios va a honrar lo que es agradable Dios no va a honrar los ojos ni los mancos Dios va a honrar lo que es agradable Dios va a honrar el sacrificio Dios no quiere mucho de ti Dios quiere poco gloria a Dios Dios no quiere que tú hagas un show Dios no quiere que tú hagas como si tú fueras a la gran sierva a la gran sierva Dios no quiere que tú te humilles a la gran sierva a la gran sierva tu corazón con Cristo y humillado no desprecia allá tú o Dios Dios no quiere mucho Dios quiere un corazón con Cristo y que se humille delante de Dios yo le garantizo que lo que dice la Biblia Dios no va a hacer contigo gloria a Dios que lo que dice la Biblia Dios va a hacerlo con tu casa gloria a Dios pero tenemos que tomar el canto al asunto y ver como estamos andando gloria a Dios presentarnos a Dios como obreros nosotros han aprobado que no tenemos de qué vergonzarnos gloria a Dios o somos o no somos gloria a Dios o nos vestimos o nos peinamos pero no podemos estar jugando en la casa de Dios me quedan 10 minutos gloria a Dios dijeron cuánto dijeron amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios es bueno y si no lo sabe dale un corte agradable a Dios dale un corte agradable a Dios para que tú veas la mano de Dios en tu casa gloria a Dios gloria a Dios si hasta eso hoy no has visto la mano de Dios escudriñate si hasta hoy no has visto a Dios obrar en tu casa escudriñate si hasta hoy no has visto tu matrimonio en tu casa escudriñate uno de los dos tiene que estar haciendo las cosas mal Dios no se equivoca Dios no es loco Dios sabe que gloria a Dios que la paz conviene a la casa de Dios Dios sabe que el hombre tiene que estar en paz gloria a Dios pero cómo estamos andando me gusta mi historia con este termino yo creo que sí me callo gloria a Dios déjame soltarle primero esto que tengo por aquí gloria a Dios conocen sobre ti y vestido y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen que lo creo se va renovando hasta el conocimiento pleno y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creo se va renovando hasta el conocimiento pleno ¿quiere decir? que Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros lo que te toca a ti no le toca a Dios lo que te toca a ti es prender que no le toca a Dios mira yo te garantizo que Dios lo va a hacer por encima del diablo por encima de los demonios Dios lo va a hacer oye Dios lo va a hacer pero te toca a ti gloria a Dios que tienes que de prenderte y revestirte de autoridad revestirte del nuevo hombre gloria a Jesucristo gloria a Dios porque Dios quiere hacer cosas si Dios lo quiere hacer pero tienes que de prenderte tienes amasallos tienes que sacudirte tienes que sacudirte gloria a Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios santo tú eres vas a ver vas a ver la mano de Dios vas a ver que Dios se va a meter en tu prueba Dios se va a meter en tu dolor Dios se va a meter en tu adversidad Dios va a comenzar a ver con sal y va a callar la boca de los leones va a comenzar aleluya pero es cuando nosotros nos desprendemos del viejo hombre que está viciado aleluya vestidos pues como escogidos de Dios santo y amados de extrañable misericordia de benignidad de humildad de malcedumbre de paciencia soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si algo tuviera si alguien tuviera quejas contra otros de la manera que Cristo perdonó también vosotros perdonarlo a la obra de Dios queremos que Dios haga pero se nos vende el diablo y no queremos perdonar que los perdones de Dios yo no aleluya no te vistas que no va que los perdones de Dios yo no cudriñate gloria a Dios tienes que irse en amargura déjáselas a Dios aleluya aleluya santo Dios Dios es poderoso yo lo creo Dios es poderoso mi alma te adora Jesucristo hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en esta tierra gloria a Jesucristo eso dice servista David hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aleluya primera de Pedro uno catorce y quince como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenáis estando en vuestra ignorancia como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia si no como a que los llame santos ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque Cristo está ser santo porque yo soy santo y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducido en el temor en todo tiempo de vuestra predicación quiere decir que si invocamos a Dios que no hace acepción de personas aleluya que juzga según la obra de cada uno de que va en el culto si no es agradable dice que Dios te va a juzgar conforme a tu obra y conforme a tu obra Dios te va a bendecir y conforme a tu obra Dios va a hacer y conforme a tu obra Dios va a comenzar a callar la boca pero conforme a ti esto no depende del pastor esto no depende de mí esto depende de ti me quedan 5 minutos pero se le paró no sé creo que me quedan 5 minutos prepara el pastor y medio a temprano me quedan 10 minutos 15 más a la hora le digo va quiere decir hermano tenemos que caminar aquí no predicamos un evangelio supernatural ni otra cosa que alguien le pueda no hermano yo hablaba con el pastor César ahorita hay un evangelio que a todo el mundo le gusta que te pones la mano y brinca habla lengua y bendiciones y lo que viene es un carro y la noción y la jubia y el granulón y ese fuerte y lo que viene y todo el mundo gozando por ese mensaje y yo le hablaba a él que escuchaba una persona que me estaba hablando y me partía el alma porque la gente piensa que yo así viene victoria para que se guarde para Dios la Biblia dice que por cuanto guardamos su palabra la palabra de la paciencia Dios nos guardará en el día malo pero tenemos que guardar su palabra y Dios nos va a guardar en el día malo el día malo va a llegar pero si guardamos su palabra Dios nos guarda y el maligno no nos toca la Biblia dice en el Espíritu 6 10 fortalecemos el Señor en el poder de su fuerza para que por ahí desistir y estar firme en el día malo Aleluya ¿cómo vamos a vencer si no nos metemos a Dios? hay un mensaje por ahí que a todo el mundo le gusta mensaje bonito todo es bendición todo es bonito todo es color de rosa yo digo Dios mío yo estoy mal pero que guerra yo tengo yo estoy mal Aleluya un día estoy parado esta gente todo es bonito ya a veces mira por eso la Biblia dice a esa gente ni los oigo la Biblia lo dice a esa gente no se puede ni escuchar porque te van a confundir entonces ¿para qué me guardo? ¿pero para qué yo me consagro? si esa gente ni se guardan ni se limpian y tienen peticiones no hacéis tesoro en la tierra donde el origen y las bolillas o rompen sino hacéis tesoro en los cianos donde el ladrón no hurla alábalo buscar el reino de bien y justicia las demás cosas serán añadidas queremos añadiciones y nuestra alma que se la lleve el diablo queremos cosas buenas pero la vida espiritual estamos fracos en que el étnico alábalo hermano no yo creo que Dios bendice a sus ciervos yo creo que Dios prospera a la iglesia yo lo creo estoy esperando que yo me prospera a mí también como prospera a mi hermana a la iglesia le digo el pastor que no le gustan los chavos como los tengo a mí yo no me voy a perder con los chavos pero si los chavos me hacen perder y que se vayan a infierno a los chavos o sea, estamos muy acostumbrados que llevamos a la iglesia queremos que Dios me dé ponga la mano a un ciervo y me abre cuatro lenguas y me voy para casa sigo siendo el mismo sinvergüenza y Dios te va a ver decir así y Dios te va a ver no lo creo no y la Biblia a mí no lo dice la Biblia mía no dice que Dios me dice sinvergüenza la Biblia dice en el Salmo 11 7 que Dios está aleluya airado con el impío todos los días el impío es el que está en la calle el impío que está ahí sentado que sabe lo que tiene que hacer no se somete que sabe lo que tiene que hacer y sigue siendo sinvergüenza ese es el impío ellos ahí se juntan con dificultades hasta donde quedará el impío y el pecador hay dos clases de personas el impío y el pecador el pecador es que está afuera el impío es sinvergüenza que está sentado que sabe que tiene que cambiar y no se someta a cambio ay papá Dios hermano ya mismo la bendición Dios es bueno no se preocupe se me ponen tristes si porque estamos estamos acostumbrados que cajo cierva por ahí viene el carro o tú misma tú el carro viene se granduló fuerte se viene por ahí alábalo esa rubia alábalo alábalo gózate no hermano reprendo al diablo como va a ser que Dios va a bendecirlo sinvergüenza por eso es que mucha gente está siguiendo ese camino dice que amaron el camino de la impiedad como Balaam ábalo aleluya entonces tenemos que san no hermano mira yo creo que Dios bendice a su pueblo yo creo que Dios levanta a su pueblo yo creo que Dios tiene cosas poderosas para su pueblo pero tenemos que santificarlo tenemos que aleluya que guardarlo darle un culto agradable a Dios hermano esto no depende de lo que tú puedas hacer las cosas de Dios esto depende de tu obediencia esto no es una cosa difícil hermano más sinvergüenza que yo yo creo que aquí puede ser que haya uno quizá no hay ninguna hermano un hombre perverso en mi mente un hombre malo que si yo le cuento te dice que usted salió de ahí hermano poderosamente pero Dios me usa con más poder y gloria para su rey para la obra de Dios hermano Dios cambia al hombre pero si el hombre se pone en las manos de Dios y acepta Dios estoy así mira yo le hice una vez un hombre que me decía ese varón estoy yo que lo cojo y lo mato y siempre con una guerra y con una malicia en la mente yo le dije mira varón te voy a dar un secreto que me bendigo te voy a decir con esta palabra tú sabes que cuando usted tenga una riña con alguien que no se lleve con alguien porque a veces le da dolor de barriga a gente dentro de la iglesia que se miran como otro y no pueden soportarse eso no pasa que eso allá en el gran pero en allá en cuatro horas que tú miras a tu hermano y te da dolor de barriga y yo te voy a saludar y está con esa hipocresía que Dios conoce estamos a veces siendo un hipócrita dentro de la casa de Dios hermano se me bendiga para hacerlo yo el diablo así hay dos o tres dentro de la casa de Dios entonces yo le hice a ese varón mira hermano vamos en algo tú sabes lo que me ayuda a mí cuando yo tenía ese problema cuando estaba empezando yo le decía Dios yo no lo soporto si lo cojo yo le meto cuatro puños en la cara y me voy para casa en la chuleta pero si tú me pones amor yo lo pongo en el primer culto los brazos y los besos y comencé a orar y comencé a orar así y mira y llegó el momento que yo le tenía la manía a aquel señor porque era un sinvergüenza y yo estaba empezando y como yo venía a ser gero de la calle de darle cuatro géneros en la calle por más cuatro de escándalo pues yo pensaba que la iglesia era así que me hagan esa la iglesia le dejó por la cara y estaba en la chuleta entonces le oraba a Dios Dios mío si tú me pones amor por este sinvergüenza yo lo voy a amar porque el amor primero es puro es de Dios el amor de Dios todo lo soporta todo lo puede todo lo espera todo lo soporta por amor a Dios y yo pego a orarle a Dios y llegó el día que yo entré por la iglesia y yo siempre estaba de pasar por el lado de mi vida que no me salude y corría por este lado yo entré por aquí y llegó el día que solito yo entré cuando lo vi yo no sé me retiré encima hasta lloré y lo besé y cuando lo suelte yo dije que diantra y yo hice Dios mío Jesús pero eso lo casaría porque yo solo decía Dios si tú me pones amor yo lo abrazo si tú me pones amor yo lo amo entonces esas eran mis palabras yo le dije vamos a hacer algo tú estás que lo amas de ese hombre vamos a hacer algo dile a Dios porque Dios lo conoce que tú eres sinvergüenza que te estás perdiendo que te estás llevando el diablo dentro de ti entonces vamos a hacer algo tú cambias tu oración no le digas Dios quítalo no le digas Dios llévatelo no le digas así porque a veces no es que Dios lo amate no es que te mata a ti señor no es que Dios lo amate no es que te mata a ti porque queremos ser buena gente con todo el mundo pero con los malos no y Dios manda amar a los malos también ese es el evangelio de Dios ese es el evangelio de Dios queremos amar eso lo hacen los impíos eso dice la Biblia que ama a los que aman pero al que es duro a ese Dios le mata a que tú lo ames entonces yo le dije bueno monstruo tú comienzas y le dice a Dios Dios tú me conoces que yo estoy que si lo cobro lo mato pero si tú me pones amor yo lo voy a llamar y le dice perdóname te amo y estuvo así semana y semana y diciendo mi cacho no puedo tú que lo mato y yo parón vamos a morar y llegó el momento que me pasó por al lado a mi villa y le dio un abrazo que yo por poco me caigo en el piso yo dije válgame que Dios es poderoso alegría se le metió Dios para el diablo y le dio un gran abrazo y un beso y le dijo parón te amo eso no habrá reventado las orejas al diablo porque eso es lo que me dio Dios que nos dejamos una hipocresía dentro de la casa no seamos hipócritas dentro de la casa de Dios o somos o no somos gloria a Dios aleluya yo creo que hay dos o tres que están deteniendo porque el carro a veces las haces eran así eran un muelle en la cabeza le están deteniendo mensajes gloria a Jesucristo Dios es poderoso hermanos Dios quiere hacer cosas grandes de lo que le estoy hablando no es otra cosa de otro mundo Dios quiere hacer cosas grandes pero esto no depende del pastor que te predique todos los días lo mismo esto depende de lo que tú te apliques con lo que el pastor te predique lo que el pastor te predique tú te lo apliques entonces queremos ser con los locos y queremos echarle muchas veces en las circunstancias adiós a la culpa Dios Dios quiere hacerlo pero como tú te pones con tu rebeldía y tus cosas si es porque hermanos no se creen esto es para allá esto es para aquí y para allá esto es para allá y para acá yo también me estoy escuchando en la cocina no se creen este mensaje yo también me estoy escuchando usted se creó tengo orejas este mensaje este mensaje es para todo el mundo este mensaje es para ti y para todos los que estamos aquí queremos ir por el cielo tenemos que desprendernos de viejos hombres queremos alcanzar la bendición de Dios mira el Dios que se le apareció a Josué con la espada de ser bailada fue porque Josué cayó gracias delante de Dios y se dice la vida que se apareció como el príncipe de paz para pelear a favor de Josué por eso cuando el hombre o la mujer es agradable delante de Dios Dios aparece como el príncipe de paz a pelear por tu causa a la palabra de Jehová como Dios peleo por mi casa como Dios peleo por mi matrimonio como Dios peleo por mi vida así Dios va a pelear por la tuya y más como el príncipe de guerra va a descender gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios sí señor pero depende de ti gracias Padre depende de la voz de la Biblia porque si no digo sigo diciendo mejor gloria a Dios es que a mi me gusta a mi me gusta la barquilla me gusta predicar Dios me sacó de la calle y a mi me encanta hablarle a la gente gloria a Dios de lo que yo he vivido de lo que de las experiencias mías lo que me ha costado la bendición lo que me ha dado la bendición es la obediencia a Dios no ha sido cambiando de exterior me llamó la atención ayer el predicador estaba en una campaña ayer poderosa un varón de Dios que Dios lo usa allá en la área de Percipan y habló un tema que me gustó mucho y dije guau eso fue y dice en el libro de eso capítulo 2 del siglo XIX si no me equivoco que había siete mujeres buscando agua en un pozo y dice que salieron los pastores y Moisés que estaba huyendo en el desierto defendió a aquellas mujeres y cuando esas mujeres se fueron del papá o del sacerdote de Meriam aquellas mujeres le dijeron oye en mis palabras papi salieron una gente ahí a molestar y salió un hombre y nos defendió pero mira como cuánto vos se raro y que se pongan tristes aquellas jóvenes le dijeron al papá un varón egipcio nos ayudó se lo voy a decir en español otra vez que dignificó aleluya a que esas mujeres dijeran fue un varón egipcio que fue lo que provocó a que esas jóvenes le dijeran al papá un varón egipcio nos ayudó Moisés era un escogido de Dios estaba en el desierto siendo procesado estaba huyendo pero que fue el que identificó como varón egipcio su apariencia que fue lo que esas mujeres pudieron identificar a Moisés como un egipcio yo sé que tiene la mente que la está corriendo a Moisés gloria a Jesucristo Dios es bueno gloria a Dios esas mujeres dijeron papi un varón egipcio nos ayudó como tú describes una persona de la calle no te ves 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 porque es un sinvergüenza porque es un impío porque es un mal hablado porque es un sinvergüenza porque es un abojecido aleluya porque es un maldiciente porque muchas veces no te reconocen como cristiano alábalo con estos voces que me quieren pedrar allá para acá porque muchas veces no los quieren reconocer como hombres de Dios antes había un temor en la casa de Dios pero eso se perdió ahora le falta que respeto al pastor ahora si quieren le meter las manos al pastor alábalo pero por qué porque nosotros mismos estamos provocando que los de afuera nos llamen como quieran cuando nosotros somos real sacerdotio nación salta pueblo adquirido por Dios alábalo entonces como esas jóvenes todavía conocieron que fue un malo quejicio por su apariencia puedo decirlo literalmente porque se sanaba la ceja porque tenía pantalla porque tenía tatuajes porque se vestía de una forma por eso fue que reconocieron entonces muchas veces no los reconocen como hombres de Dios porque saben que ni con el vecino estás en paz porque saben que no es un sinvergüenza afuera una apariencia adentro estamos dando un culto a Dios pero que no es agradable 3-4 yo me gozo yo me gozo porque yo sé que todo el mundo aquí tiene orejas y está escuchando yo sé que están escuchando mensajes gloria a Dios y el mensaje cuando es la palabra de Dios vivo y eficaz te va a coger en tu casa y te va a estar bañando y me dijo lo que me dio ese hombre me habló duro pero es la verdad soy un sinvergüenza soy un maldiciente soy un malcriado soy un interpegante soy un aborrecido alábalo entonces tenemos que empezar a producir cambios nosotros tenemos que revestirnos del nuevo hombre oye y desprendernos del viejo que está viciado tiene un vicio del diablo el viejo hombre mi sueño aleluya adiós yo voy a hacer mi palabra gloria a Jesucristo adiós hermano Dios es bueno Dios es poderoso aleluya Dios no va a cambiar su palabra para que tú te acomodes tú tienes que acomoderte la palabra grábalo así señor cuando la palabra se acomoda a mí yo le busco a Dios te va a llevar el diablo porque la palabra no se va a acomodar a ti tú tienes que acomodarte la palabra sin vergüenza te va a llevar el diablo porque tienes que acomodarte la palabra a veces pensamos que son tantas cosas que tengo que dar comienza con una no haga tanto comienza con una comienza con la que tú puedes la Biblia dice que conocerse capítulo 5 versículo 3 que nosotros tenemos que hacer morir los de heredales vosotros inmundicia comunicación adulterio maledicencia mentira engaño rojo entonces tenemos que escudriñarnos en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprobar igual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Dios tiene una voluntad y es vuestra santificación Dios tiene una sola voluntad que nos sometamos a Él que alaba hermano esto es difícil lo que pasa es que nosotros lo hacemos imposible Dios nos da un espíritu santo consolador dice que nos llevará toda justicia toda verdad crisis que si nosotros renunciamos vamos a renunciar con la fuerza del espíritu esto no depende de que tú te hagas fuerza que te pongas así musculosos como yo alábalos esto depende que nos humilleemos hermano que reconozcamos que necesitamos de Dios Dios quiere hacerlo mira hermano Dios quiere saber que a veces Dios me ministra gloria a Dios y yo en casa paso una experiencia con Dios que a veces yo me vuelvo loco y yo Dios mío pero no es difícil Dios quiere bendecirnos yo lo creo fielmente pero es que Dios no puede bendecirnos sinvergüenza porque si te bendice como tú estás no te vas a cambiar no te va a interesar gloria a Dios Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir pero cuando tú comienzas el cambio Dios va a comenzar a bendecir tu cambio Dios va a comenzar a bendecir gloria a Dios lo que tú estás haciendo lo que te estás sacrificando Dios va a comenzar a bendecirte vas a ver el cambio de Dios en tu vida pero cuando tú comiences a sacrificarlo a Dios gloria a Dios gloria a Dios hermano Dios es bueno de que vale el culto si más agradable desarrínate gloria a Jesucristo el que necesita la oración pase gloria a Jesucristo que necesita fuerza nueva pase gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo Dios quiere bendecirte pero Dios quiere que nos entreguemos por completo hermano Dios mira Dios tiene cosas reservadas para nosotros cosas poderosas pero eso depende de ti viva Jehová depende de mí yo voy a mí yo voy que mi casa va a seguir viendo la bendición de Dios el día que yo me pare Dios se para gloria a Dios la Biblia dice que si nosotros permanecemos infieles mira Dios tiene algo poderoso que no puede negar y se permanece fiel si le negamos Dios lo niega también delante del Padre pero si mira aunque nosotros seamos a veces cabezones Dios permanece fiel extendiendo la misericordia extendiendo su gracia su favor gloria a Dios aquí estoy rodeado de problemas llorando porque ya no puedo más me abraza la soledad y solo puedo pensar de cómo otra vez me han vuelto a traicionar yo necesito alguien que me dé la mano con sinceridad yo necesito alguien que del mismo suelo me pueda levantar me pueda levantar dile a Dios rompeme de nuevo rompe estas cadenas que quiero adorarte con toda mi fuerza rompe de nuevo lléname con tu presencia y sana las heridas pues mi alma lo anhelan aquí estoy rodeado de problemas llorando porque ya no puedo más me abraza la soledad y solo puedo pensar en cómo otra vez me han vuelto a traicionar yo necesito alguien que me dé la mano con sinceridad yo necesito alguien que del mismo suelo me pueda levantar me pueda levantar rompeme de nuevo rompe estas cadenas que quiero adorarte con todas mi fuerza rompeme de nuevo lléname con tu presencia y sana mis heridas pues mi alma lo anhelan gloria a Jesucristo en el nombre de Jesucristo Dios mío tú conoces lo profundo tú conoces Dios mío lo que hay en este corazón tú conoces todo Dios tú aleluya yo no sé aleluya quién es yo no sé qué necesita yo no sé qué le falta pero tú conoces todo el Espíritu de Dios aleluya en el nombre de Jesucristo yo te pido en el nombre de Jesús de lo que yo vengo a buscar Dios mío que toda cadena se rompa que todo yugo se pudra que se vaya al infierno lo que atormenta esta mente lo que atormenta esta alma Jesucristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo rompe cadena Dios mío ahora en el nombre poderoso de Jesucristo que abranza Dios mío que llévate todo pensamiento Dios mío en el nombre de Jesucristo sana Jesús gloria a Dios todo lo que hay en este corazón Dios mío gloria a Dios que abranza ahora Espíritu de Dios ahora que el nombre de Jesucristo Dios se vaya al infierno toda carga toda preocupación toda ansiedad toda batalla Dios mío que tormenta Dios mío aleluya en el nombre de Jesús gloria a ti gloria a ti gloria a Dios gloria a Dios rompe de nuevo rompe estas cadenas que quiero adorarte con todas mis fuerzas rompe de nuevo lléname con tu presencia y sana mis heridas pues mi alma lo anhelas rompe de nuevo lléname con tu presencia y sana mis heridas Dios que mi alma lo anhelas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo gloria a Jesús gloria a Dios que mi Padre en el nombre de Jesús obre en su vida obre en su vida Jesucristo que ella entienda que tú eres poderoso Dios que ella entienda Dios mío que tú eres gran y entre más grande la prueba más grande tú eres en ella Dios en el nombre de Jesucristo que tú sigas en la boca Dios rejó gloria a Dios que toda vergüenza el demonio que toda vergüenza sea nada en Jesucristo gloria a Dios en el nombre de Jesucristo Dios en tu mano que es suyo la dejo Dios yo quito la mía para que tú por la tuya en ella Dios en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre de Jesús gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo gloria a Dios gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo Porque el hombre no ve, lo está viendo a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Menosprecios, traiciones, engaños. Gloria a Dios. Por eso llega la rebeldía. Por eso llega el coraje. Por eso somos así a veces. Nadie nos entiende. Y no sabe lo que pasamos. ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué nadie me entiende? Gloria a Dios. ¿Por qué nadie entiende cómo yo soy? Porque nadie sabe lo que yo paso en secreto. Nadie sabe lo que yo sufro. Nadie sabe, aleluya, lo que yo estoy pasando. Aleluya. Gloria a Dios. Hay espíritu, gloria a Dios. Que atormenta tu mente, gloria a Jesucristo. Hay espíritu que atormenta tu cuerpo. Aleluya. Que muchos satanás te odia, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Que batallas internas, gloria a Jesucristo. Que lucha, gloria a Dios. Es que si alguien supiera, si alguien supiera lo como yo estoy, si alguien supiera, gloria a Dios. Mi alma te odia, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Dios llegó hoy a tu vida, gloria a Jesucristo. Hoy Dios llegó, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios para rozar esa cadena. Gloria a Dios. Hoy llegó Dios, aleluya, para avergonzar al diablo. Gloria a Dios. Por lo que hace tiempo, tú llevas luchando en secreto, en soledad. Alguien que Satanás te susura. Gloria a Dios a tu mente. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Que mentiroso es el diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy Dios va a ministrar tu vida, gloria a Jesucristo. Interiormente Dios te ministra, gloria a Dios. Yo te conozco, gloria a Dios. Pero Dios conoce tu corazón. Está hecho mil pedazos. Muchas veces lo vuelve y lo recoge, vuelve y lo hace en pedazo otra vez. Y vuelve otra vez lo que era el mal, vuelve y te lo hace en pedazo. Y tú no entiendes por qué es así. Por qué la vida es injusta conmigo. Por qué la vida me trata así, por qué la vida me paga así, por qué la vida es así conmigo. Gloria a Dios. El amor de Dios. Gloria a Dios. Este es más grande, gloria a Jesús, que el amor de los hombres. El amor de Dios, gloria a Jesucristo. Tú vas a comenzar a experimentar lo que es el amor de Dios en tu vida. Esos malditos demonios que te atormentan. Gloria a Jesucristo. Se va al infierno. Toda cadena, toda depresión se va al infierno. Toda esa gana de morirse, toda esa gana de aleluya de volver a quinarme la vida de morir. No puedo más, me estoy volviendo loca. Dios va a romper tus cadenas hoy. ¡Ay, Dios va! ¡Ay, Dios va! Hoy, Dios va a romper esas cadenas. Esos demonios que te atormentan. Tu cuerpo, hoy se vayan al infierno. ¡Hoy se va! ¡Gloria a Dios! Hoy se va a esos demonios. ¡Ay, Dios! Hoy se va a esos demonios que te atormentan. ¡Gloria a Dios! Hoy se rompe las cadenas. Hoy en el nombre de Jesús. ¡Hoy en el diablo! En el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tú nos has dado poder y autoridad sobre los demonios, Dios. Tú nos has dado poder y autoridad sobre todo principado, Dios. En el nombre de Jesucristo. ¡Demonios! ¡Aleluya! ¡De rebeldía! ¡Que te atormenta! ¡Demonios! En el nombre de Jesús. Hoy en comunión. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Que hoy se rompen las cadenas de esta mujer. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que por años. ¡Aleluya la menosprecia! ¡La aleluya la tormenta! ¡Gloria a Dios! ¡Dios mío! ¡Tú rompes las cadenas hoy! En el nombre de Jesús. ¡Que esta joven sea libre! ¡Que esta joven Dios mío! ¡Hoy se va a llamar a su casa! ¡Dios! ¡Aleluya! ¡Que los ojos les han abierto! ¡Que los ojos les han abierto! ¡Y comienza a ver el mundo diferente! ¡Comienza a ver que no todo está perdido! ¡Oh! En el nombre de Jesús. Yo te declaro libre, mujer. Yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Libre para que confieses a Cristo. Libre para que se rompa la cadena. ¡Libre! ¡Hoy se ha ido! En el nombre de Jesús. Toda el espíritu me despejo. En el nombre de Jesucristo. Yo le declaro libre. la sangre de Cristo sobre este cuerpo esto da, aleluya, todo el Espíritu de María que vaya al invierno todo el Espíritu ahora, ahora, ahora ahora, 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 ahora ahora que el hombre de Cristo, ahora ahora que el hombre de Cristo libre ahora con la llave de Cristo con la sangre de Cristo libre libre aleluya aleluya tanto puede Jesucristo aleluya mucha libertad yo no tengo que ponerle la mano Dios se la tiene puesta los demonios que se están quietos aleluya 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 ahora libre libre en el nombre de Jesucristo Dios aleluya 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 hoy llegó la vida la libertad y agarra su corazón gloria a Jesucristo aleluya 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 gloria a Dios gloria a Jesús levántala ahí Señor aleluya al español sí te ha confesado a Cristo ella viene aquí si ella tiene el enojo tú aceptamos a Dios con tu boca o tienes miedo aceptarlo tú has confesado sí gloria a Dios traíles traveses entrando otra vez ahora que te decirle a Dios Dios mío ayúdame otra vez y se lo dio gloria a Dios porque eso no te va a soltar hay cosas en ti que solamente las entiendes tú que no las entiende más nadie hay cosas en ti, gloria a Jesucristo que no se van a romper hasta que tú digas ya se acabó, no voy a seguir en esto más nada porque tu vida no es fácil tu vida no es fácil nadie comprende lo que tú estás pasando pero Dios llegó hoy para darte una oportunidad para que en nombre de Jesucristo Dios Espíritu de Dios Dios de Dios, gloria vencate en su vida, Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios, Dios mío, revela Dios mío, que en nombre de Jesucristo Dios Espíritu Santo de Dios, gloria a su vida Dios mío, salga Dios mío su alma que en nombre de Jesucristo Dios mío que se vaya al infierno Dios todo Dios mío, todo Dios mío que hoy salga nueva que no piense igual que no camine igual que no hable igual Dios mío que en nombre de Jesucristo Dios gloria a Jesucristo Dios gloria a Jesucristo Dios gloria a Jesucristo Dios en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en la forma en tus manos Jesús en tus manos Jesús ¡Gloria!